hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy pues les traigo el tercer cuarto es el cuarto vuelo de las campañas de lo que sería el halo de masterchef collection pues fui invitado por decirlo así me llegó la invitación a través del correo y pues vamos vamos a probarlo el halo 3 para de masterchef collection de pc recuerden mi nombre es fidel emin cruz y no olviden darle like comentar y suscribirse si al final de este vídeo les ha gustado antes de comenzar se irán se preguntarán se preguntarán este tipo no se cambia ropa no lo que pasa es que está esta misma camiseta la usé para grabar la demo de cristales entonces me van a ver en esa demo también con esta misma prenda porque las grabé el mismo día entonces no se preocupen no es que yo no me cambie de ropa vamos a comenzar vamos a darle normal yo creo y vamos a iniciar a ver el halo 3 halo 3 también lo pueden llamar yo nunca llegué a jugarlo lo vi porque pues cuando el halo 2 fue todo un boom porque toda la gente jugaba interconexión y bla bla el halo 3 salió y pues claro toda la gente decía buenos gráficos y si eran maravilloso pero pues nunca lo llegué como tal a jugar del modo campaña y vamos a ver cómo nos va con ese modo campaña del halo 3 no recuerdo cuando salió el halo 3 pero ya hace bastante 2000 algo 2000 pues sí 2000 algo obvio pero antes del 2010 creo obvio si eso debió debió de ser recuerdo que yo jugaba bastante a lo dos y salió el halo 3 vamos ahí a ver cuánto del modo campaña nos dejan jugar o avanzar sí listo vamos ahí primer pelotón son mis exploradores muévanse y en silencio ok ok en silencio voy a hacer caso bueno todavía no me sale mira ahora sí ya me salió wow oye amigo es súper y se llega al río para la evacuación para ese momento estos eran unos graficazos cuando yo vi esto uy este planeta tiene equipo bravo aquí johnson lo tenemos retirada al punto de extracción cambio tiene una gravedad baja bueno yo me voy por acá porque yo soy uy uy king kong vamos a ver wow eh 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 y esto que déjenme saltar tranquilamente eso es uno cerca demasiado cerca a ver ¿hay alguien? no ese era de nuestro equipo yo soy un cuidado enemigos en camino oh a ver déjenme pasar repite sargento no se entiende bien eh este saltito me está cansando a ver a ver uy 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 hay una nave viene un phantom ¿ustedes cómo se ocultan? yo no puedo hay que dividirse nos reuniremos en la zona de aterrizaje ah bueno se me puede agachar jefe ve con el inquisidor hacia el río listo listo pero no me amenace segundo pelotón al mío dijo que al río con el inquisidor o sea con este tipo espéreme espéreme listo ¿what? se se puso invisible y pretende que yo me meta así allá allá los veo allá los vi ya los vi ya los vi ya los vi ¿por qué mi mira no sale rojita? debería salir rojita y ese bicho tan grande es tremendo bueno vamos a mí algo que me gustaba de Halo eran como las actitudes y comentarios que a veces hacían los personajes a uno ¿no? bueno ¿qué? ¿debemos entrar a la casita? no no creo no aquí no debemos entrar no manches la nave a ver tengo otra arma ah sí solo la pistolita oye oye ¿quieres con lo tuyo? a ver como se mueve mi energía está baja recupérate ah sí es que la energía acá cambia acá está esa arriba mis escudos de energía no esta arma no me sale ni la mirilla roja y tengo que estarme ¿what? acá hay un arma interesante gente mándelos al infierno consiguió cobertura recursos uy esta arma no la recordaba es como una pistola pero tiene un estilo ah ya hay un escudo pero no recuerdo cómo se destruían esos escudos ahí está ahí está listo a ver a dónde debemos ir listo ¿quién más? ahora acá hay uno tonto listo sigamos vamos vamos ya que le dispara lo que reciben ahora los grons no es más que temor cuando logremos vencer todo aquel que sirva a los profetas será castigado listo pues vamos vamos señor vamos mándeme dígame a dónde nos vamos este juego es muy recordado por bueno por toda su saga ¿no? o sea este juego marcó generaciones ¿quién mientes? ahí está uno y en silencio en silencio yo ya estoy disparando mijo o sea parece que esta armita tiene que acercarse un poco más porque el daño es muy 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 ahí mate a uno creo camarada después de esto no voy a ninguna parte alguien me está disparando ah es que maldito es desde allá bien uy armó un escudo el maldito vamos a esperar aquí los quiero conectados ay encontré uno ese escudo ¿cuánto dura? yo no recuerdo ahí está el maldito salga de ahí por fin bien bien esto ah no ya se destruye estamos condenados salga de ahí al monstruo me sentí como en la boca del lobo me sentí como en la boca del lobo sacó el escudo ahí está ahí está ahí está no se murió uy uy acá hay hartos con escudos listo listo por fin estoy muy idiota que este gigantón no 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 me dispare quiero ver como les pude a el culo si me paro en las tengo que cambiar ay porque se me ocurre coger exactamente la pistolita esta es la que me encanta ¿hacia dónde debemos ir? ¿por acá? me gusta esa voz que parece a la de Gai sensei de Naruto ah ya tiene uno lo iba a matar ¿lo salvé? ah lo salvé el maldito era un soldado nuestro ¿dónde se fue el maldito? oye mira este listo vamos vamos equipo bravo vamos vamos uy me dieron un desafío no se mire allá está el maldito aquí ya no puedo lanzar granadas es que no las tengo en este momento equipadas maldito Gordington muere el río lo oído uy los modos campaña de esto eran bien los colchones como dice mi amigo Chencho pero que fácil va había una chica acá entre nosotros me había fijado me costó dar estos ay what cortana 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 ¿seas cortana? ¿estás bien? wow este señor está bien me pregunta que está bien y usted mire la cara que tiene que asco usted se va a morir mano bueno acá algo va a pasar es como una cinemática mirando jefe los pelicans están en el río tenemos compañía de prisa sí sí es a la voz de Kai sensei francotirador ah no el rifle por fin aquí me mataron aquí me mataron aquí me mataron uy este man que tiene lanzagranadas ah con F lanzó granadas ya ah pero donde va y lanzó esa granada tan idiota yo listo vamos a lanzarles unas granadiñas adiós como volaste amigo listo bien acá se subió uno bien 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 donde está el maldito no me vayan a matar Que casi me matan ¿Te maté a alguno? Sí, ahí maté a uno Uy Esperen, yo quiero esa arma La lanza granadas Esto era una cosa hermosa, preciosa, bella ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Él es chief para usar equipamiento? ¡Ay, miren el escudo! Bueno, pero lo he castado innecesariamente ¿Carabinas? ¿Igual que nosotros? ¿Y encima de los árboles, los malditos? Pues bien hecho, obvio ¿No es que yo soy el jefe maestro? No me insulte ¿What? ¿Quién habla así? Ahí maté a uno Bien, bien, bien Uy, uy, uy Por allá se vio algo Bonito, hermoso, precioso Adiós, muérete, amigo Qué bien Sí, sí, sí Ajá, me gusta la voz de Gaisensei Ay, esos son nuestros compañeros Yo estoy disparándoles ¿Y ahora qué? ¿Cómo les puedo ayudar? Porque hay algo rojo ahí Encuentra a Johnson Antes de que lo capturen Y como encuentro al fucking Johnson Muere, maldito, muere Jaja, vamos a volar algunos A volar algunas cabecinas Hey, búscate a tus propios Tiene un martillo Me acabaron las balas Mimo Oh, necesito recuperarme Pero ahora necesito cambiar de arma No, pero está Donde deje el rifle Pucha, bote el rifle Bueno, pues ya Listo Vamos, vamos ¡Granada! ¡Paren a ese loco, hijo de puta! ¿Te maté? ¡Ay! No, esta barmeita no me gusta mucho O sea, yo sé que esta tiene un poder Súper chévere Pero no Sandeo, vamos a ir Pero si ya subimos para acá, tontos Espera, espera, espera Para acá, ¿qué hay? ¿A quién le disparan? ¡Oh! Tienen lanzagranadas también Por acá atrás de nuevo Me dan riflecito Bueno, ahorita lo Lo tomo entonces No, pero si es necesario ¿Cuál cueva? ¿Cuál cueva? ¿Esta? ¡Ay, estos manes! La batalla terminó Ah, por esta cueva Así que hemos pasado cuevas, ¿no? A ver Uy, esta zona se ve bien Bien loquiña Uy, este bicho con esa hacha Se ve Sobre todo le va a hacer daño Ay, era el Nuestro capitán El que ahorita nos estaba Ok Ya nos vieron No Ah, miren A ti me mataron No, no, ¿qué hice? Lo siento Eh, vamos Cambiamos esta Y esta por esta Bueno, vamos a bajar Maté a mis cubos, pues, compadre Bueno, aquí puedo bajar normal Sí Ahí hay uno por acá ¡Ay! A ver, hay uno arriba Que me está disparando Uy, este bicho está bien Perro Se me acabaron las balas Necesito balas Uy, me metí por un lado Que no debía haberme metido Mantente lejos de ese martillo Mantente lejos de ese pasillo Porque tiene veneno Entonces, ¿qué hago? Tengo que volver a subir Bueno, pues, volvamos a subir ¿Por qué más? Uy, ellos ya hicieron la tarea Uy, es que estos bichos No, no, no ¿Ese bicho qué? Ahora se quedó quieto Se buggeó, ¿qué? No, no, esperen No tengo más Espérense Ese señor no me vaya a matar Yo no tengo balas No, esperen, esperen No, no, no Pero No, pero esperen Esperen No me maten Yo no he hecho nada No, no, esperen No, no, esperen No, no, esperen 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 ¡Ahhh! ¡Manada! ¡Ay, saco! ¡Es como el maldito! ¡Ahhh! Me mató Me mató ¡Cabrón! ¿Cómo voy a destruir el del martillo? ¡Por fin! Acabamos con el del martillo de alguna u otra manera ¿Qué pasa aquí escondido? ¿Dónde hay un arma de estas que me sirve? ¿Me sirva de qué? ¡Ay! ¡Acá tengo recarga! ¡Ay! ¡Por fin! Un arma que funciona ¡La carabina! ¡Me alegra tenerte a bordo! ¡Vamos! ¡Esta carabina es poderosa! ¡Esta carabina es poderosa! ¡Esta carabina es poderosa! ¿Cuál es tu tiempo estimado? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Listo! ¡Por fin! ¡Uy! Y... Contra que nos toca ahora enfrentarnos Sigue vivo Sigue vivo Se acerca a un peli que... ¿Pues qué tengo que hacer entonces? Dispararle a las... ¿A las... Estas de la nave? No. Parece que no... No puedo lograr nada ahí. O sea, tengo que aguantar. Lo único que debo hacer. ¡Ah no! Sí, sí, sí. Estuvimos conmigo. ¡Ah sí! Ahí está el tipo. Y lo sacamos de allá. ¡Se nos llenó esto de bichos! Necesito recargar. ¡Ah! Me van a matar. Me van a matar, me van a matar. Recupérate, recupérate, recupérate. Listo, vamos. Vamos, vamos, vamos. Avancemos. Así que podemos. Esperen, acá hay una... Ay, pero... Eso es lo que no me gusta de esto. Uno encuentra un arma y después... Como que se pierde entre ellos. No hay muchas más. Ay, por qué no puedo recargar. Listo, ¿qué? ¿Debemos subirnos? Bienvenido. Hola señorita. Y lo logramos, amigos míos. No. Nunca había jugado el Halo, como les dije. Así que no conocía esta misión. Bueno, el Halo 3, ¿no? TFF confirmada. El contacto es nave de descenso Pelican. Kilo 2-3, cambio. Recibido. Alguna noticia, Kilo 2-3. Sierra 117 a bordo. Solicito telestaje prioritario, cambio. La cubierta es tuya, desciende. Ok, la nave nos llevó a donde están nuestros compañeros, ¿no? Uy, la campaña es otra misión. O sea, hay otra misión más de la campaña que nos permite jugar. Uy, esto está buenísimo. Bueno, no sé hasta dónde va la campaña, pero pues la idea es jugar como las primeras partes de la campaña y no dejarla muy larga, ¿no? El problema de detenerlo es un ataque aéreo por sorpresa. Hay que acabar con las defensas antiaéreas del Covenant en este sector. Abramos paso para las naves del Almirante. Buena casa. ¿Qué es bueno? Ok, yo no soy el que manejo el auto, ¿cierto? No. Ah, pero tengo que bajarme. Destruye el primer Wright antiaéreo. Cuando quieras, jefe. Abre la puerta. Toma posición. Te cubriremos con el 50. Pues ahora... Ah, jaja. Lo siento. Ah, manteneré. Cúbranme. Con mi noble aliento, la reliquia sagrada de nuestro Señor cobrará vida. What? Jefe, abre la puerta para que podamos entrar. Uy, ¿qué pasó? ¿Y estos qué? ¿Y corren así? ¿Qué pasa, jefe? ¿Qué? ¡Líbrase! ¿Qué es eso de allá? ¿Qué es lo indisible que es? ¡Listo! ¡Vamos, vamos! ¡Listo! ¡Vamos! Chupateza. 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 Bueno, ahí volamos a Barrio. ¿Qué tienes que hacer el apago del tiempo? ¡Oh! Maldita nave. Estaban en una nave. ¿La destruyeron? Listo, ahora la otra puerta. Hay un poco de bichos. Asómate, amigo. Asómate, asómate. Asómate un poquito. Ahora te moriste. Ah, no, no, te has muerto. Ah, con Q puedo hacer cachazo. Por fin, me enseñaron a hacer cachazo. Ahí están los malditos. ¿Debo subirme aquí y qué? ¿Debo usar algún arma específico? ¿Qué? ¿Qué debo hacer yo? ¿Use a la Franco? Bueno, ustedes lo pidieron. ¡Qué mala puntería! Ah, no, mentira. Ya, no lo crees. Ahí va otro. Ahí se murió otro. ¡No, mentira! Me están disparando. Listo, acá otro. Pero, 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 es que mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. ¡Dispararon hasta acá! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Oh! Me he matado. ¿Y ahora cómo vuelvo a subir? ¡Oh! Salté por salvarme. Y casi me mato también. Que me vuelvo a caer. No, están matando a todos mis compañeros. A ver, corra, amigo. No, este mío. No. Qué lentito, mira. Qué lentito. Qué lento eres, amigo. A ver. Oh. A ver, ¿mataron a todos? ¿En serio? Los han matado a todos. No, no tengo. Otra vez volví a disparar este momento. A ver, me va a tocar eliminar el cañón antiaéreo. El problema es que no tengo más balas de franco. Ahí está. Como que tengo que acercarme. Es la única que me queda. Acercarme al maldito carro. Si estoy lo de acá cerca. Sí puedo. ¡Uf! No, no es buena idea. A ver, no sé cómo. Hacer aquí para poder ir a eliminar entonces al enemigo. Porque está súper difícil esta parte. Vea cómo eliminó al man de allá. Ahí bajé uno. A ver, no sé si aún no es. ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! ¡Vamos! ¡Vean a donde disparan! ¡Es el miedo! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Haz un salir, señor! ¡Los eliminaremos con el 50! ¡El moxtrot perdió la cabeza! ¡Lo logramos! ¿Dónde debo subir? ¡Listo! ¡Mate uno! ¡Otro! Bueno, ¿y ahora a dónde voy a ir? ¿What? ¡Ah! ¡Es por acá! ¡Sempre fíe, amigo! ¡Sempre fíe! ¡Fuso a tiempo! ¡Estamos usando los últimos cargadores, señor! ¡Creía que no la contábamos con esos últimos! Oye, ¿sólo queda ella y yo? ¿Dónde debo ir, carajo? ¡Shh! ¡Uy! ¿Estos bichos quiénes son? ¿Son bichos voladores? ¡Ve! ¡Ve! ¡Fijada! ¡Aaah! ¡Estos malditos vuelan y me pueden atacar desde el aire! ¡Oh! ¡Qué canta de bichos! Dios, me van a matar ¿Se fueron? Se fueron ¿Y ahora? ¿Otra vez cortando? ¿What? ¡Uy, qué súper! ¿Yo voy a manejar uno? ¡Uy, uy! Acá sí está difícil manejar estos carriños Está más chévere en el control ¿Hacia dónde debemos ir? ¡Uno menos que el otro! ¡Tenemos un gol! ¡Listo! Bien ¡Dios! Me van a matar ¡Dáme, no! ¡Ruand! 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 ¡Me mataron! ¡No! ¡Oh no! What? What? Ok, listo, vamos, vamos, vamos. Vamos yo al este. Bien, 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 bien. Eso. Lo que se pueda volar. Vuelenlo, vuelenlo. Bien, 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 bien. Vamos. Vamos con el man. Con este. Así sabemos si andemos. Sigámoslo, sigámoslo. Dale, dale. No, no. Ah, se volvió el maldito carro. Listo. Sigamos. Este juego siempre tuvo una. Un modo historia muy. Muy loco. Bueno, muy loco. Muy loco. Muy loco, yo iba a decir. Y el modo historia ese era lo divertido. Que uno. Armas, vehículos, de todo tipo de cosas. Uno andaba manejando a todo el bendito equipo. Bueno, ¿se dónde íbamos a ir ahora? ¿Será que íbamos a subir a plataforma? ¿De dónde hay que...? A ver, ¿faltan? ¿Por qué? Ay, nos vamos a matar. Ups. Se mató el man. Venga, venga. Volteo eso. Quiero unas ruedas. A ver, súbase. Los dos raid antiaéreos están neutralizados. Listo. ¿Y ahora? Atención. Algo grande se acerca hacia tu posición. ¿Algo grande? No. Será mi neve. Ay, es esto. Esta cosa. Mándale, mándale. Ah, no. Esos son amigos nuestros. Qué idiotas. Bocayeron. Bueno. ¿Qué hay que destruir? A ver. No sean tan impacientes. Ok, sigamos al tarrito adelante. Así sabemos para dónde debemos ir. Oh. Oh. What? ¿Una araña gigante? Esto... Esto es un petróleo de lo visto. Wow. Esto sí me... Bueno. Araña, escorpión. Lo que sea. Oh. No debemos dejarlo ni tocar. No. Está muy loco. ¿Cómo se supone que debemos evitar este bicho? Oh. No. No. A ver. Hay que destruir ese bicho. Y no sé cómo. Porque no recuerdo cómo es. Bueno. Ni recuerdo ni sé cómo es. Bueno. Hay que destruirlo. Y la única forma es como haciéndonos debajo de él. Y no sé cómo más. No. Pero este... Este compañero que tengo sí. Muy malo para disparar. De verdad que sí. No. No puedo usar yo la bazooka. No. 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 ¿Tengo que subirme? ¿Tengo que subirme en ella? Ah, sí, tengo que subirme, qué idiota yo Qué idiota No, mijo, no, intente pegarme, yo seré para y mero ¿Qué? ¿Qué debo desactivar aquí? ¿Debo desactivar algo acá? Ay, la maldita siguió caminando Ah, mírenlo, por fin Adiós, sí ¿Qué? Uff Bien hecho, jefe Qué súper Qué súper ¿Virtualiza el cañón antiaéreo? ¿Cuál? Bueno, sigamos este mal Ahí él no dirá dónde debemos ir ¿Esa arañita? Uff Qué molestia Dale, dale ¿Otra vez Cortana? Soy tu escudo Soy tu espada ¡Que alguien me dé por fin! ¡Cuidado! ¡Llegan visitas! ¡Perdió la razón! Deja de limpiar mi basura, ¿eh? ¡Ajá! ¿Viste, verdad? Hay que eliminar. Se me acabó las... No me había fijado. ¿Dónde hay armas que yo pueda coger? ¡Llegan guerra para los malos! Vamos a utilizar la torre. Para todos estos... No, pero tienen ahí el escudo. De pachuco. Ahí está. ¡Jefe! ¡Te reservé alguno! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Trabajadores! Listo, sigamos. O sea, ¿dónde hay que ir? ¡Ja! ¡Lo dejaron vivo al mío! ¡Madre! Pensé que lo hemos matado. ¡Ja! Es que los del... ¡Oh! ¿Qué pasó ahí? ¿Otra vez un bicho de estos? ¡Qué malditos! ¡Uy, por fin! ¡Vamos rápido! ¡Amigo, gracias por la ayuda! ¡Uy! Es que malditos... ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Uy! ¡La escopeta! ¡Espera, espera, espera! ¡Sigue avanzando! ¡El escopetita! ¡Cuidado! ¡Tienes que detenerlo! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Otra vez un bicho de estos... Ya no... Estos son muy malditos... ¿El del mazo ese? Qué fastidio de jefe... ¡Nos van a matar! Los obreros todos... Tienen ayuda... Y a ver a qué arma cambia... Uy... Qué tipo de granada usa esa gente... Dónde está el malo, el del hacha... ¡Demonio! ¡No eres tan duro! ¡Se me acabaron las balas! ¡No! ¡Adiós! Necesito balas... ¡Cúbranse! ¡Cuidado! ¡Vamos a morir! No... No, la voy a matar... Qué poquitas balas... Este porque no nos ataca... Ese dicho siempre suele ser cada vez así... O vámonos acá... A menos que... Un partido del mazo... Ahí sí se vino el maldito... ¡Oh, qué mierda! ¡Fuere! 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 ¡No! ¡Nos va a matar este mal! Otra vez... Lo matamos, lo matamos... Lo matamos, lo matamos... Espere, espere... ¡Vamos! ¡Uff! ¿Y este cara de lagarto? ¡Maldito! ¿Cómo más? Apareció ahí... ¡Malditos cara de lagartos! A ver, a ver... ¡Uy Dios! ¿Qué es esto? ¡Uff sí, sí, sí! ¡Está atacando naves! ¡No queda tiempo! Este juego es muy difícil... Era una cosa... Loca... Bueno... Todos los modos de 3D... Dejalo No sé qué es lo que me sale ahí de un desafío pero ya lo que sea Uy no, lo que sea que me esté disparando está haciendo bastante daño ¿Otra araña? No No Me dejaron las balas también de esto No ¿Y ahora? No 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 Bomba No 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 tengo armas No 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 Miren, tiempo subito, lo logramos. Me gusta. ¿Qué? ¿Qué? uhan. ¿Qué? 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 Así es como llega el fin del mundo. Me gusta, bueno, buen inicio, ¿no? Wow, ¿eso se está absorbiendo todo? ¿Qué acabas de hacer, verdad? ¿Activó los anillos? No, señor. Pero es obvio que hizo algo. Se está absorbiendo todo. ¡Tenemos buenos contactos! ¿Qué? ¿De qué se trata? ¿Más brutes? Peor. Gracias, amigos y amigas, por haberme acompañado el día de hoy a probar el Halo 3 de Masterchef Collection para PC. Y, bueno, pues, amigos, la campaña, al parecer, creo que nos dan toda la campaña completa, no sé, pero nos dan 11 puntos de la campaña, de los cuales solo hicimos dos. Que fueron las dos misiones que ustedes vieron. Así que creo que lo dejaré hasta aquí y ya lo demás ustedes lo podrán disfrutar cuando, pues, compren el juego o si ya lo tienen, pues, ya cuando llegue el Halo 3 sea liberado. La campaña Halo 3 sea liberada para The Masterchef Collection. Así que, bueno, amigos. Y recuerden, mi nombre es Fideola y MidCruz. No olviden suscribirse, darle like, comentar si les ha gustado este video. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. 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 Bye.